En el clamor de la sabiduría se escuchan voces de verdad Para aquel que busca entendimiento, sus palabras son claridad Razonables y rectas son a los que han hallado el redón De la sabiduría al faro brillante, guía nuestra vida constante En los caminos de la rectitud, ella siempre nos guiará Con sus enseñanzas, luz y virtud, nuestra senda iluminará Razonables y rectas son a los que han hallado el redón De la sabiduría al faro brillante, guía nuestra vida constante En los caminos de la rectitud, ella siempre nos guiará Con sus enseñanzas, luz y virtud, nuestra senda iluminará Razónables y rectas son a los que han hallado el redón De la sabiduría al faro brillante, guía nuestra vida constante Para el que entiende claridad, para el que entiende claridad Para el sabio sensatez, en sus palabras la verdad En su consejo firmeza y paz Razónables y rectas son a los que han hallado el redón De la sabiduría al faro brillante, guía nuestra vida constante En la búsqueda de lo justo, hallaremos siempre su voz En sus caminos, luz y gusto, nos lleva siempre hacia Dios ¡Gracias!